¡Suscríbete! 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 Al ritmo de la canción Siento la conexión ¿Eres la música en mí? Se siente y también se ve Nos trakk aquí Porque eres la música en mí Juntos cantando en fin No me pones de decir lo que es grande, lo que es triste, lo que es triste Eres la música en mí Eres la música en mí, al ritmo de la canción, siendo la conexión Eres la música en mí, si se siente lo que se ve y nos trajo aquí Eres la música en mí Eres la música en mí